Kim Jong-un, líder máximo de Corea del Norte, pretende que a fines de 2017 concluya el desarrollo de armas nucleares por parte de su gobierno y no tiene planes de detenerse aunque se le ofrezca fuerte ayuda económica. Tae Jong-ho, ex-segundo en rango en la embajada norcoreana en Londres y quien desertó el pasado julio, añadió que el logro de armas nucleares por parte de Pyongyang no será interrumpido pese a los incentivos económicos que se ofrezcan. Corea del Norte considera 2017 como el tiempo apropiado para concretar sus planes de armas nucleares, ya que tanto Corea del Sur como Estados Unidos contarán con nuevos gobiernos. Pyongyang estima que Seúl y Washington, debido a sus nuevas administraciones, no estarán en condiciones de tomar acciones para detener su desarrollo nuclear, dijo en su primera conferencia de prensa desde que desertó junto con su esposa y dos hijos. El gobierno de Kim buscará que los nuevos gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur le den trato de potencia nuclear y mientras continuará con sus ensayos balísticos y nucleares, agregó el exdiplomático. Notimex